Bienvenido a Health is You y felicidades. Acaba de simplificar su atención médica. Hoy en día muchos de nosotros ya hemos utilizado la tan popular aplicación de transporte para trasladarnos de un lugar a otro. Este conveniente servicio le muestra a los conductores que están cerca de su ubicación. ¿Qué pasaría si su atención médica funcionara de igual manera y fuera individualizada especialmente para usted? Pues con Health is You lo es. La aplicación de Health is You le muestra a los médicos que se encuentran cerca de usted. Le ahorra dinero en medicamentos con receta médica y le encuentra los mejores precios de proveedores y procedimientos. Además de conectarlo telefónicamente con un médico cuando está enfermo. Y mucho, mucho más. Así es como funciona. Necesite encontrar un médico cerca de usted. No hay problema. Solamente utilice nuestra aplicación en su tableta o smartphone y nuestro increíble radar le mostrará todos los médicos, farmacias, centros de urgencias, salas de emergencias y hasta veterinarios localizados cerca de usted. Sí, tal como lo escuchó, veterinarios. Cuidamos a todos en la familia, hasta su perro. ¿Está enfermo y no está seguro de dónde debe ir? Antes de Health is You su única opción era la de conducir al primer lugar que encontrara, sentarse en una sala de espera contaminada de gérmenes, esperar largo tiempo para ver a un médico y luego pagar una gran cantidad de dinero. Con Health is You usted está en control y puede conectarse instantáneamente con un médico certificado que lo puede diagnosticar, proveer atención y muchas veces recetar la medicación por teléfono o vídeo. El médico hasta puede enviar las recetas directamente a su farmacia más cercana, en donde la puede recoger convenientemente. Nuestra aplicación le puede ahorrar hasta un 85% en su próxima receta médica. Espere, ¿qué? Sí, puede que usted no sepa esto, pero el precio de un medicamento con receta puede cambiar drásticamente de farmacia a farmacia. Y la aplicación de Health is You le permite encontrar los mejores precios en las farmacias más cercanas. Y esto se pone mejor. Le enviaremos una notificación cada vez que entre en cualquier farmacia o centro de urgencia en el país, recordándole que puede ahorrarse tiempo y dinero utilizando su aplicación de Health is You. Maravilloso, ¿verdad? Donde chequea sus deductibles médicos. No busque más. Nuestra aplicación está sincronizada con su seguro médico. Y lo deja ver y monitorea sus deductibles dentro y fuera de la red en tiempo real, para tanto usted como para su familia. ¿Te sabes de memoria el número de tu doctor? Entre tu doctor principal, el pediatra, el dentista, son demasiados números. También hemos incluido una excelente función que le permite colocar a todos sus proveedores médicos en un mismo lugar. Fácil de acceder, de manera que pueda conectarse con ellos con solo apretar un botón. Con Health is You usted recibe todo esto y mucho más en una extraordinaria aplicación que está revolucionando la atención médica. Nuestra tecnología avanzada e innovadora está diseñada para facilitar su vida a través de opciones, ahorros y conectividad. ¡Felicidades! Su atención médica se ha vuelto mucho más fácil. Para más información visite nuestra página web healthisu.com y utilícela ya.